Hola, ¿cómo están? Les habla Aiva07 y en este vídeo, como vieron el título, les enseñaré a cómo completar todas y cada una de las misiones de recuperación de Dragon Ball. Son las misiones que salieron el día de hoy, aunque lo estoy grabando un vídeo antes, pero bueno, salieron el día de hoy cuando ustedes estén viendo este vídeo. Así que suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas vídeos como este y recuerda, pana, teniendo los retos, importantísimo, rapidito, apoyo a un creador, escribes AivaX y aceptar. Y gracias a todos por el apoyo, gente. Código AivaX todo el mundo. Y nos vemos. Bueno, nos vemos, no. Ya iba a despedir el vídeo sin siquiera empezar. Bueno, gente, las misiones de recuperación. Son varias misiones, gente, y en este vídeo les voy a enseñar todas, pero recuerden que solo necesitan tres para conseguir la esfera, ¿ok? Así que si quieren la esfera, solo necesitan completar tres, pero si quieren todas las recompensas, pues vamos a completarlas todas. Para que recupera salud mientras descansas en una tienda de campaña. Este es el típico desafío en el cual, bueno, necesitamos una tienda de campaña. Y estas tiendas de campaña se esconden, porque cuando no las necesitamos salen por todos lados, pero cuando no las necesitamos para un desafío no las vamos a conseguir, ¿ok? O bueno, prácticamente van a desaparecer. Pero bueno, esto es cuestión de suerte. Pueden ir a cualquier lugar del mapa, como por ejemplo en este lugar puede que aparezcan tiendas de campaña, alrededor de todo el mapa, en pisos, en carretes, en todos los sitios prácticamente hay posibilidades de aparecer tiendas de campaña. Bien sea tiendas puestas, que podamos simplemente interactuar con ellas, o tiendas en el piso que podamos recoger y colocar nosotros, ¿ok? Pero yo diría que lo mejor sería venir a este sitio, chicos, que no lo conocía, pero bueno, ya lo conozco y se los recomiendo a ustedes. O sea, lo que no conocía es que este personaje que tenemos aquí nos vende tienda de campaña. Que a ver, está cariñosa, 400 lingotes de oro, pero para la gente que está desesperada, por eso les digo, para los que están desesperados por conseguir la tienda de campaña, pueden venir aquí y salir de ese desafío de una vez por todas, ¿ok? Yo lo voy a comprar básicamente, aquí tenemos la tienda de campaña, y bueno, luego de comprar la tiendita, ya lo que tendremos que hacer es curarnos con esta tienda. Primero tenemos que perder algo de vida, pero bueno gente, hay muchas formas de perder vida. Yo lo que voy a hacer en este caso es, con algo de material, voy a crear una típica escalera de varios pisos, que básicamente si caigo de esta altura voy a perder vida, ¿ok? No la suficiente como para morir, pero la suficiente como para curarme en la tienda de campaña. Luego coloco la tienda de campaña por aquí, con el clic derecho o el botón para apuntar, la suelto, y justo chicos ya tengo mi tienda. Lo que tengo que hacer es darle en descansar, ¿ok? Y voy a estarme curando unos cuantos de vida por segundo, ¿ok? Y una vez me cure ya estaríamos completando este desafío sin ningún tipo de problemas. Date un chapuzón en el agua de parada playera y casetas cálidas. De hecho estoy aquí en una de las ubicaciones que sería parada playera, ¿ok? Justamente esta que tenemos aquí, ahí la tienen, a la izquierda del mapa, gente. Exactamente en este lugar podemos venir. Y simplemente para darnos el chapuzón es metiéndonos en el agua, obviamente, ¿ok? Nos metemos aquí en el agua, nadamos un poquito y ya nos contaría el desafío. Y el otro lugar que sería casetas cálidas es este que tenemos justo aquí, ¿ok? A la derecha del mapa. De hecho está en el otro extremo, ¿ok? El anterior era aquí y ahora el otro está aquí. Pueden ir, ya saben chicos, a cualquiera de los dos. Es una isla. Y lo mismo, básicamente nos damos un chapuzón, nos metemos un poco en el agua y nos contará el desafío. Quémate en una fogata y luego recupera salud. En sus pantallas estarán viendo un mapa con todas y cada una de las ubicaciones de fogatas en Fortnite. O sea, una locura gente. Como pueden ver hay un montonazo de fogatas en todo el mapa. Y pueden ir básicamente a cualquier sitio, ¿ok? Y voy a reunir antes que nada un poquito de material. Por supuesto estoy en laboratorio de batalla, así que el material que me va a dar este árbol es muy superior a lo que me va a dar un árbol normal. Pero bueno, con algo de material ya nos basto, ¿ok? Ahora aquí estamos en la fogata. Mira, les dejo la ubicación exacta por si quieren venir a esta misma. Y tenemos chicos que encender la fogata y luego de encenderla tenemos que hacer que nos queme, ¿ok? Entonces la encendemos y cuando esté así encendida nos metemos aquí en el fueguito para que nos queme un poco la fogata, ¿ok? Perfecto. Nos va a quemar un poco y luego nos salimos y le podemos dar en avivar para estar más seguros. Y ya luego pues esperamos que nos vaya curando la fogatita, ¿ok? Y así sin problemas debería contarnos el desafío. Si no les cuenta, panas, por alguna razón como que lo que les está curando la fogata no les cuenta, lo que tendrían que hacer es quemarse, ¿ok? Y luego de quemarse, pues con una cura o cualquier otra curación se cura, ¿ok? Pero creo que es simplemente con el fuego de la fogata que tenemos que curarnos luego de haber sido quemados por el mismo fuego. Pesca en Arrecife Arboleda, Monumento Monumental y Vasco Botito. Por ejemplo, aquí tenemos el primer lugar que seguramente es el que menos ustedes conozcan que es Arrecife Arboleda. Realmente yo no conocía este lugar así por este nombre, pero bueno, se encuentra aquí, chicos. Arrecife Arboleda sería el primer lugar donde tenemos que venir. Es una islita y por aquí mismo podemos conseguir la caña de pescar, ¿ok? Entonces simplemente recogemos la caña de pescar y con la caña de pescar o el arma arpón, con las dos debería de contarnos, pero simplemente tenemos que pescar, ¿ok? Si no les cuenta con el arma arpón, pues pruébenlo con la caña de pescar normal. Simplemente apuntamos hacia un punto de pesca de estos y esperamos a que pique, ¿ok? Vamos a esperar luego que pique. Recogemos el pez y ya debería contarnos de uno de tres para este desafío. Entonces vamos. Y este lugar es nada más y nada menos que Vasco Botín, ¿ok? Que es básicamente la isla de Balsa Botín, la del medio, justamente aquí. Lo tenemos, fíjense chicos, esta es la islita. Y lo mismo, tenemos de hecho cañas de pescar por ahí o si ya traían la caña de pescar porque vinieron del lugar anterior, pues simplemente apuntan a un punto de pesca de estos y pescamos un pez y listo chicos, ya llevaríamos dos de tres. Así que vamos con la última ubicación. Y de hecho este es el único lugar que, bueno, conocemos por su nombre normal, que es básicamente Monumento Monumental, ¿ok? Se trata de este sitio aquí en esta parte del mapa. Efectivamente, los puntos de pesca de Monumento Monumental serían por este lado sobre todo chicos. Apuntamos hacia cualquiera de estos puntos de pesca y esperamos conseguir un pez para completar finalmente este desafío. Recupera salud comiendo pescado o carne durante o después de una batalla versus. Bueno, podemos bien sea primero empezar la batalla versus o primero recoger el pez con el que nos vamos a curar o bueno, un pedazo de carne, que es básicamente eliminando a un jabalí o eliminando a un lobo, que ya tendríamos el pedazo de carne que utilizaremos para el desafío. De todas maneras, en sus pantallas les voy a enseñar todas y cada... Ah, mira, aquí tenemos un cuervo que podemos eliminar también para que nos dé una carne y ya no hace falta pescar, ¿ok? Pero si no consiguen carne, como por ejemplo yo, lo que tendríamos que hacer es pescar. Nos ponemos por aquí, por la zona que estemos nosotros cerca. Aquí en sus pantallas tienen todas las ubicaciones de tablones de anuncio que básicamente ahora son, por el evento de Dragon Ball, los tablones de versus. Es básicamente donde podemos ir a solicitar un versus y así completar el desafío. Entonces vamos a ir a cualquiera de estos. Yo voy a ir, por supuesto, al que tengo más cerca. Ya estoy llegando al lugar y cuando estemos cerca, pana, se va a ver en el minimapa un ícono así como de una mira. Ok, ya lo eliminé, entonces voy a poder agarrar el tablón de contratos. Fíjense, en este caso se encuentra aquí, pero ahorita les enseñé todas las ubicaciones. Así que no tienen por qué venir a este lugar. Aceptamos el contrato, ¿ok? Luego que solicitemos el combate, chicos, tenemos que esperar un rato a que lo acepten y por eso les recomiendo que vayan a lugares, sobre todo, donde haya bastante gente alrededor para que así el combate se lo acepten más rápido. Pero si no, esperan un rato y que yo espero un ratito y ya luego me aceptaron el combate, ¿ok? Y mientras estamos en el combate, tenemos que consumirnos la carne, ¿ok? Y listo, desafío 100% completado. O también, luego de que termine el combate, como por ejemplo aquí terminó, me como la carne y también me contaría sin problema. Uso una caña de pescar para montar un tiburón de botín. Lo primero que les voy a hacer es mostrarles directamente las ubicaciones de los tiburones en Fortnite, ¿ok? Cuando vayamos a cualquiera de estos lugares, tenemos que conseguir una caña de pescar. Que bueno, en estos sitios que les mostré, generalmente hay barriles de pesca como estos que tenemos aquí. Básicamente, le damos a buscar en el barril de pesca, lo rompemos y conseguiremos una de estas cañas de pescar. Puede ser que sí estén, pero estén dando vueltas por ahí. Así que vamos a buscarlo bien. Algo que pueden hacer para encontrarlo mucho más fácil es agarrar una de estas lanchas y buscarlo. Fíjense que ahí ya tengo el tiburón, ¿ok? Pero bueno, nos acercamos al tiburón, gente. Y luego podemos cambiar asiento para soltar la caña de pescar, ¿ok? Y cuando soltemos la caña de pescar, gente, no tenemos que moverla. Tenemos que soltar cerca del tiburón y luego no la movemos, ¿ok? Y así hacemos que el tiburón, ok, este está muy agresivo, mira. No la movemos, gente. Y así hacemos que el tiburón vaya a la caña de pescar directamente. Tenemos que lanzársela cerca, chicos, ya saben. ¿Ok? Fíjense, chicos, que ahí funcionó, ¿ok? No sé, me costó. Si les cuesta así como a mí, pues intente varias veces, ¿ok? Solo eviten morir, por supuesto. Pero tienen que lanzar la caña de pescar cerca del tiburón y no moverla. Y él va a acercarse poco a poquito y cuando agarre la caña, pues ahora ustedes van a estar conduciendo, básicamente, por así decirlo, el tiburón. Agradece al autobús de batalla y luego termina en el top 15. Y cuando estemos en el autobús, como estoy yo ahora mismo, tenemos que utilizar el botón de gestos, ¿ok? El botón que ustedes utilizan para presionar los gestos. Que creo que es la flechita de abajo, la flechita de arriba en control. Y en PC es la tecla B. Entonces simplemente presionamos la tecla de gestos. Y fíjense que a la izquierda sale nuestro nombre. Le ha dado gracias al conductor del autobús. Cuando salga eso, ya podemos saltar si queremos. O bueno, si les falta llegar al lugar donde ustedes quieren aterrizar y tal, pues esperen y caigan de forma normal, ¿ok? Pero ya luego de agradecer al autobús de batalla, ya tendríamos que jugar una partida de forma normal, como nosotros lo jugamos. O bueno, podemos, por supuesto, hacer modo campero. Porque ya lo siguiente que tendríamos que hacer es quedar en el top 25. Que para los que no sepan, gente, mira, el top se ve aquí. Y obviamente, jugadores restantes son las personas que faltan. Entonces, cuando ustedes vean aquí, o también aquí a la derecha, que falten 25 jugadores, ya estarían formando parte del top 25. Así que ya podrían salirse de la partida o dejarse de eliminar. Comiendo que lo hagan en solitario, ¿ok? Como máximo podrían intentarlo en refriega de equipos. Porque a veces estos desafíos se buguean demasiado en refriega de equipos. Y simplemente con entrar a la partida, agradecer y luego salirnos de la partida, ya nos contará como top 25. Pueden intentarlo. Pero bueno, me dicen si cuenta, chicos, para que los demás lo hagan mucho más rápido. Así, busca máquinas de hielo o neveritas. Un mapa que tengo por aquí con todas las ubicaciones de neveritas y máquinas de hielo. Miren la locura que tenemos alrededor de todo el mapa de Fortnite. Aunque pueden ver que hay un lugar donde salen muchísimos más de estos neveritas. En específico, que por supuesto nos contarán para el desafío. Y se trata de Balsa Botín. Por aquí, ¿ok? Alrededor de Balsa Botín tenemos muchas ubicaciones de estas neveritas. La primera neverita la conseguiríamos exactamente en esta parte del mapa. Justo aquí, fíjense chicos, en este trailer, aquí tenemos. Podemos simplemente buscar y listo. Ya nos darían uno de estos pescados que no nos interesa. Lo importante es buscar. Ahora vamos a bajar por aquí y nos vamos a este lugar exacto. Fíjense, justo aquí, muy cerquita del anterior, donde también tenemos otra neverita que podemos utilizar para recoger otro pez. Llevamos dos, gente. Así que vamos con la tercera, que se encuentra de hecho por aquí mismo. ¿Ok? Podemos subir por esta zona. Y volvemos a subir hasta acá, mira. Ahí está. Y justo aquí tenemos la tercera neverita. Y listo, panas. Desafío completado. De todas maneras, hay un montón de neveritas en este sitio y ahí tienen todos los puntos para que las consigan. Y bueno chicos, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Recuerden, panas, si tienen alguna duda con un desafío en específico, todos los desafíos tienen videos en el canal, así que pueden ir a buscarlos. O cualquier guía de desafíos de la semana pasada o cualquiera que haya salido de Fortnite, también la consiguen por aquí. ¿Ok? Así que suscríbete, pásate por el canal para que no te pierdas videos como este. Código YBX y nos vemos en la próxima. Chao, chao.